a la mesa. Compañeras y compañeros diputados, como bien se ha comentado en esta sesión, se ventiló a la opinión pública estatal la aprobación que hiciera este congreso de su artículo séptimo transitorio, mediante el cual se exenta del pago de impuestos durante el presente año aquellos inversionistas en materia de juegos, concursos, modalidad de casinos. El rechazo por la aprobación a este artículo no solo fue un reclamo justo y legítimo de la sociedad en general, sino que se hizo patente la manera muy importante a través de los sectores social y privado, de manera especial por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo. Por ello, y en el marco de actuación que tenemos como parlamento abierto, con la iniciativa que hoy estamos presentando en esta sesión, damos respuesta a la sociedad proponiendo la derogación de dicho artículo para el presente ejercicio fiscal. Como bien lo señala la constitución federal y nuestra constitución local, todos estamos obligados con el pago de nuestros impuestos a los gastos públicos del estado. Finalmente, los legisladores de Morena, en este congreso del estado, respaldamos la decisión del presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de no autorizar más permisos para la operación de casinos, ya que con la reglamentación, autorización, control, y vigilancia de estos, es una facultad exclusiva del gobierno federal, sin menoscabo del cumplimiento, en su caso, del marco jurídico local y municipal. Compañeros legisladores, la oferta turística de Quintana Roo hoy ofrece a sus visitantes más que casinos, giro que por sus implicaciones no escapa al debate público, y es tema de discusión que requiere mayor atención. Somos muy privilegiados con nuestro clima, nuestras bellezas naturales, nuestra cultura, como bien lo ha comentado el compañero Herales, y por supuesto, con su principal riqueza, los quintanarroenses. Hagamos con estas fortalezas un Quintana Roo más grande y próspero, sin que tengamos que comprometer nuestra seguridad y lamentar posteriormente secuelas sociales graves. Es cuanto.